En busca de controlar o erradicar la rabia, más de 30 mil caninos y felinos pretende vacunar la Dirección Provincial de Salud en Sánchez Ramírez mediante una jornada antirrábica. En directo, Dauri Reyes, con los detalles. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y este fin de semana arrecia la jornada de vacunación canina que sostiene el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Provincial de Sánchez Ramírez, el doctor Lessing Pichardo, director de esta institución en esta localidad, ha peinado todos los sectores conjunto a un equipo que ejecuta esta acción. Vamos a escuchar más detalles por parte de estas autoridades. Por disposición de nuestro señor presidente Luis Abinader y bajo la dirección de nuestro Ministro de Salud Pública, Víctor Atala, dimos ayer formar inicio a lo que es la jornada de vacunación canina y felina para la prevención del virus de la rabia aquí en Sánchez Ramírez. Nosotros estamos al alcance de establecer lo que son 30 mil vacunas a nivel provincial en donde tenemos punto fijo y un personal que va a ir puerta por puerta para lograr alcanzar esta meta. Nosotros estamos buscando erradicar definitivamente o controlar la rabia. animal, o sea, la canina y la felina. Sáquese que la rabia es una enfermedad incurable y mortal que afecta a todos los animales de sangre caliente, incluyendo el humano. Gatos, cerdos y otros animales son tocados con la vacuna antirrábica. Sin embargo, las autoridades hacen el llamado a la población para que se unan a esta jornada. que acudan a los puestos fijos de vacunación de caninos y felinos y que abran la puerta y esta vacuna totalmente gratis. La jornada de vacunación canina es la primera durante este año en la provincia Sánchez Ramírez y pretende abarcar 30 mil caninos en esta parte del país. Hasta el momento estos son los datos que puedo aportar en torno al tema. Retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes.